Bueno, creo que ha sido un partido muy igualado como se preveía, que iba a haber mucha alternancia en marcador, que los dos nos jugábamos mucho porque son partidos que marcan un poco el hecho de seguir, de venir de una derrota y volver a ganar aquí y de la forma en la que hemos ganado, pues creo que refuerza un poco al equipo, pero primero dar en la enhorabuena a Almanza por el buen partido que nos han planteado, nos han hecho daño en situaciones que teníamos trabajadas pero que por momentos nos han superado, pero bueno, si hoy algo tengo que estar orgulloso es de los jugadores del equipo, creo que están haciendo un esfuerzo enorme, que bueno, nos hemos presentado sin Dago Peña, que es nuestro jugador un poco referencia que tenía que durante el principio de temporada tenía que ser nuestra referencia ofensiva, no lo hemos tenido, Alomarín ha hecho un esfuerzo enorme por poder jugar hoy, ha jugado pues infiltrado y no ha podido, ha empezado y se ha tenido que quitar y bueno, pues son dos jugadores claves en el equipo para poder generar y a eso pues sumas que si el final de partido también nuestro jugador americano pues ha sido el otro generador junto con Agustí, pues también ha sido expulsado por una falta técnica y por una antideportiva, pues es para estar muy orgulloso de cómo han creído en la victoria, de cómo han trabajado defensivamente y bueno, pues una victoria que sabe muy bien. Bueno, creo que sí, sobre todo en el tercer cuarto no hemos salido con la energía que habíamos finalizado y ellos han empezado a creérselo, tras el parón ese que ha habido con el marcador también pues no nos ha venido bien, se han puesto por delante y bueno, pues han atacado bien los cambios defensivos y han tenido pues tiros de mérito con manos arriba y que han transformado y bueno, creo que el minuto final, pues el minuto y medio final pues es lo que es este equipo que no deja de creer, de luchar y bueno, creo que el 3 más 1 de Miquel ha sido clave y luego pues, pero para llegar a ese 3 más 1 ha habido que defender muchas situaciones para que ellos no terminaran de irse en el marcador. Con este partido cerramos la primera vuelta en casa, 8 partidos, 6 victorias, yo creo que una valoración muy positiva de este primer tránsito de competición. Bueno, yo creo que muchas veces cuando hablas estás, yo noto aquí que bueno, no somos conscientes muchas veces de lo que somos, que está muy bien el que hemos empezado ganando la competición, que hemos ganado partidos, que a lo mejor la gente no esperaba, que estamos siendo fuertes aquí en el Vicente Trueba, pero que que ganar un partido en esta liga es muy difícil, que hay que sufrir mucho y que y que vuelvo a repetir que somos grupo Alega Cantabria, que hoy pues se ha visto pues que cuando hemos tenido problemas de de lesiones, pues el equipo lo nota y somos los que somos y estamos los que estamos, pero eso no quiere decir que no vayamos a luchar y competir en cada pista donde vamos. Y hoy pues gracias a otra vez el ambiente del Trueba, que es increíble, si nos han hecho creer en la victoria ha sido mucho por por qué han apretado cuando había que apretar y y al equipo rival cuando estás con este ambiente pues cuesta mucho el poder buscar las mejores opciones y y hemos defendido en vez de con cinco, muchas veces con seis jugadores. Bueno, creo que que creemos, creo que el equipo cuando uno viene a vernos sabe el tipo de baloncesto y el tipo de de juego que desplegamos y creo que que los jugadores que están en la plantilla creen en ello a muerte. Hoy pues han sido han sido espejo de lo que hacen en el día a día. No bajamos los brazos, no damos por perdido ningún balón y y luchamos hasta el último minuto de cada de cada de cada acción de partido. Entonces, bueno, hay que seguir. El baloncesto cambia con una acción y hemos seguido creyendo en lo que estábamos haciendo, subiendo líneas, apretando y esperando también pues que ellos también fallaran. Bueno, hoy sí que.